A través de las redes sociales se difundó un video que capturó el incómodo momento que experimentó Shakira cuando un hombre desconocido intentó besarla durante un encuentro en la calle para fortuna de la cantante, quien se encontraba acompañada por su hermano y aparte de su equipo logró truncar las intenciones del susodicho Pese al intento del beso forzado, Shakira supo manejar la situación con clase y firmeza En el video se puede ver como el artista se acerca al hombre para escuchar lo que tiene que decir para después darse cuenta de sus verdaderas intenciones Ante esto, Shakira reaccionó rápidamente, profundizó un no way, stop en repetidas ocasiones La reacción de Shakira no pasó desapercibida en redes sociales donde los usuarios expresaron su molestia ante la situación a la que fue expuesta la cantante Algunos elogiaron su manera cortés de abordar el incidente mientras que otros cuestionaron la falta de intervención por parte del equipo de seguridad De igual modo, se lanzaron duras críticas contra el hombre quien resultó ser Jerry Joseph conocido en el mundo de la farándula americana por ser un doble de riesgo haitiano-estadounidense que también destaca por ser actor, modelo y creador de contenido del fitness ¡Gracias! Mohamed No sé Gracias por ver el video.